Nostra de chile Hola Aquí huele Poco de alguien que invieron este topo de dicen Creo que ya está la clase No estoy enojado Duerteando el bolunité Quien quiera le cambiar ropa, que a veces si me hablo de las puertas No me haya ganado de las puertas convencerles que están enojados Que no quiero andar callejeando igual a las puertas ¿Ya vienes vos? Ah si, ya veniste, ¿y para donde vienes? Vete acá, ya te había pasado ¿Y quién te ha dicho que vengas? ¿Cuándo tienes derecho a entrar aquí? Andate Venga mi amor, ya pasé varios días afuera, ya te vine a buscar un puño de veces Y siempre me decís lo mismo cuando te vas a poner afuera Y te lo voy a seguir diciendo siempre que no regreses aquí Porque ya te dije que no te quiero ver Si mi amor, acordate que te quiero, yo pensé que ya te había pasado No me importa a mi, si de sinvergüenza querías andar, andate a la calle Por aquí me han regalado un galán En la calle baja allá, quien te quiera Ah pues si, pero no es tan fácil encontrarme a ver con usted No, 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 ni se me acerque Yo pensé que todo iba a estar bien, hombre ¿Y por qué va a estar bien todo? Porque ya pasaron varios días ya Que me importa No me importa a mi, si ha pasado varios días o pocos días Gran hambre, que ando Tengo un cafecito Un topo y yo me he comido y casi todo temporal No puede comer nada y a mi me vale No, o sea, si mi amor, yo sé que usted me quiere No, no se me acerque y ni va a entrar aquí Vaya, hagamos una cosa, olvidemos todo, platiquemos cosas nuevas ¿Quieres cuidar todo lo que me ha hecho? Sí, hombre Mira, viene, quiere llover y me voy y me voy a mojar Ay, mojese, a mí me sale sobrando que usted se moje Yo sé que te veas extrañado, así como te extrañado No, yo no me extraño Sí Vaya hacia la calle No, hombre, ¿y para qué me voy a la calle? Y no, de sinvergüenza De sinvergüenza andabas así, quiere andar, vayase a la calle Yo no he hecho nada, no he hecho nada para que usted me trate así Todavía viene con la muy cara de venir diciendo Y como no tengo nada más que ver la cara de este bolsón viejo Sí No, no No, aquí no hay No, aquí no hay No, ni siento Ni siquiera venderle nada No, es que no, es como usted me va a vender No le regalo ni le vendo nada No Preparémoslo juntos Dije que no No seas así, hombre Voy a ver a la niña Yo la quiero chimear La niña yo la cuido bien y... No, pero no, como no la van a cuidar como yo No Entre los dos Vaya, vayase Ya sabes que siempre lo he hecho todo No, ya le dije, aquí no quiero que venga Sí, no seas así Ya le dije que no venga ¿Cabecito? No, tampoco A mi gran hambre Mira que me baña solo con pura agua porque ni jabón ando aquí Y no parejo, trabaja, pues Ah, pues sí, pero ahorita no me ha salido nada del trabajo Sí, hijo, a mí no me importa No, te dejo la ropa y me la lavas No, me la lavas No, me la lavas Es que la meto la chuca Vaya lavar usted Vaya lavar usted Vaya lavar usted Vaya lavar y busque el charco y lavarla ¿Está muy bien limpita la voy a dejar? No, ya se escuche Mi amor A mí no me toca Es que usted, hombre Ya le expliqué mil veces Aquel día Y aunque me lo sigue explicando Una, otra y otra vez No, ni porca No, ni porca No, ni porca No, me la voy a volver a hacer otra vez y otra vez Y no Es que no, hombre No, ya no va a volver a pasar Sí, es lo mismo que me dices siempre Y ayer Y uno siempre le vuelve a creer Le cree y le cree Y es lo mismo Casa aquí que hemos construido juntos Ya, pero aquí no te quiero, aquí no te quiero Ya te dije No seas así, amor No, y así voy a seguir siempre Lo mismo Ya, olvidémoslo todo y empezamos a hacerlo Como te estoy diciendo, hombre No No, yo no empiezo a hacerlo Si querés vos, yo lavo mi ropa, lavo y plancho La va a lavar, la va a lavar La va a estar todo lo que... O sea, si yo hago todo, yo hago todo O sea, te puedo lavar tu ropa No, mi ropa yo la lavo bien Te la voy a dejar así Para que te veas preciosa como sea, preciosa No No quieres nada, entonces te dejame, voy a entrar a sacar mi ropa Ah, con que tu ropa querés ¿Tu ropa querés? Pues si, porque yo la voy a entrar Pues si, porque yo la voy a entrar Yo la voy a sacar, hombre Si, paso No Acordaste cuando estábamos los dos juntos allí, mi amor Y me decías, venite Voy, mi amor Ya está listo, voy, mi amor No seas así Cuantas ganas que hiciera de irte a apapachar allí Si voy, hombre No, di, usted ropa, que el día aquí la tiene No, hombre No seas así, mi amor Aquí está, llévesela No, mi amor Si no se la lleva, yo se la quiembro ¿Te acuerdas cuando me miraba bien sexy con estas calzonetillas? Mira, mi amor No seas así Ya, olvídelo de la ropa Bueno, yo me la voy a llevar No, llévesela, llévesela Pero voy a seguir viniendo No Bien Aquí ya no lo quiero ver, ya le dije No, estás así Si no se la llevas, yo la quemo No, hombre Todo me la voy a quemar Y peor que lo maquillado todo roto Me dice, no, me voy a buscar nada ¿Quién me va a querer? Si, mi papá tiene ¿Para qué lo voy a estar buscando, papá? Uy, mira Le doy compañía, pobremente Entonces, no, a mí no me voy a poner Mira, esta ya le queda toda flor, jabón Oye, como no compras Para estar de mujerero Sinvergüenza Haces así, pues Hago todo yo, si querés No, si eso quería andar sinvergüenza Esta es la calle Eso va a tener, la calle Si, sumala conmigo Me estás corriendo nuevamente a la calle Mi amor, no, ya Ya no me importa a mí Que ahí No Váyase Váyase Yo no lo quiero ver Voy a regresar, mi amor Sabes que te quiero Eso no me importa a mí Se lavo la ropa Se la plancho Cocino yo para vos Baño el perro Y hago todo por ti, mi amor Aquí es Aquí es Aquí es donde vive el La mera mata La mera mata Buenas tardes Buenas Buenas maestras Buenas maestras Ya sacaron toditos Los trapos al sol La cuba usted Ah no, si ya ni vive Aquí es Ah Ya no Ah, pues quiere decir que Si se lo sacó al sol Se lo sacó Se lo sacó Es como el cuba 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 Nosotros No importa Pero este muchacho Querían saber donde vivía Cuba Ah, pues aquí es la casa Aquí es Aquí es No, es que como nosotros Veníamos Bueno, nos hallamos a ellos Y este Andamos viendo donde nos Pueden dar Como cosadas Se podría decir Por donde vivía Ah, sí, también Es que a ellos les ha pasado Un problemita Ahí donde vivían Hoy en Pocón Y Y Están pasando una situación Bien Crítica Pues sí Aquí es la posada Como su gusto Y como aquí tiene un paso de más Pero la Sí, sí Ahí está, ahí está, ahí está Está bien Basta No está el mero mero en la casa No está el mero mero en la casa No, no está Y creo que no haya nada Si Ni creo que diga Sí ¿Y cómo él va bien? Pero usted sólo Este Sólo usted vive aquí Sí, con mis dos niños Ah, dos niños Sí Él lo vive Bien, vive él también El propio, propio, propio Pero ahorita habla de vacaciones Ah, mejor 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 que nosotros ¿Por qué? Ah, porque sí Vamos Su permiso Es bien enojado No, no, no Es bien enojado Es que no vamos a tener problemas Cuando él venga No, hombre No, para nada No, aquí soy yo Disculpe ahí que estemos hablando mal de él No, pero cree que no es mucha molestia también No, hombre No hay ningún problema No, hombre Como, bueno, ahí venía Mari con ustedes Sí 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 Pero es que ya desde hace tiempo se conocen Sí Sí Es que a ella le parece raro que usted pues le haya dado Tan rápido O sea, así tan rápido Ah, sí, pero como son amigos de ella Sí, no, y ella es buena Sí Qué buena persona Sí, pues aquí en el cuartito que tengo aquí donde quedaba Don Ramón pues allí le vamos a dar Porque es que no hay problema ahí No, hombre no hay problema No, hombre, no hay problema Si ella acaba de irse aquí Pero acá se lo eché como ella andaba de mujeriego Y estaba ahí Ah, no estaba de mujeriego Y lo echó de la casa No, ella no No, ella no No, ella no está aquí Allí en ese cuartito van a dormir pues Y quiere pasar Va, está bien Le agradecemos mucho la hospitalidad también por recibirnos así pues y agradecerle también de que nos brinda esta ayuda también Sí, porque lo recibo así porque son amigos de ellos pero no cualquier persona recibió así Y le quiero Vamos a hacer una cosa, que traemos la cosa en cosas pues hay muchas gracias y gracias a ustedes también Gracias también por habernos traído Por habernos traído la misión Además ya saben que con un equipo entre amigos Y uno puede hacerle un favor, ¿qué hace? Gracias, también vamos a hacer Ya vamos a regresar. Bueno, está bien, aquí la esperamos. Mi pregunta es que como usted le dijo, a que este... Pues sí, pero imagínate que pena también de andar peis y pidiendo posado. Pues sí, caballo, pero imagínate a lo que nos toca. Pues sí, que va a revés. Oye, pues nunca como que me consola a lo que me queden guancho. ¿Por qué la gente anda por ahí? Menos para yo. ¿La gente se vuelve a encontrar? Sí, de verdad. Sí. Sí. Iba a ir a su casa, pero como... Uy, ya estoy a mi casa, no. ¿Por qué? No me mató. Es que no sabe, ¿no les ha contado? No. Pero ya está por contar. ¿Verdad? Un poquito, pero no sabe nada. Y ni mi papá no sabe. Pero lo bueno es que se me mandó. Sí. Sí, claro. Sí, es que bueno, lo quería ver otra vuelta. Está bonita. Está bonita. Qué bueno, está sola ahí, ¿no? Sí, no. Sí, qué bonito es ver la parejita. Pues sí, no sé. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo que es tu novia? ¿Es cierto eso, Rosana? ¿De qué? Si usted es novia de él. ¿Y qué anda haciendo aquí? Está haciendo aquí. Dígale a él lo que anda haciendo. Por lo visto le gusta andar buscando aquí. Cerca de los pocitos. No sé de qué habla usted. ¿No sabe de qué hablo? No. No sabe de qué habla. ¿Por qué? Que te cuente ella. Yo no sé de qué habla. Usted no le ponga atención. Que cuente ella cómo la pasamos de bien ahí en los pocitos. En cuál pocito. Enamorándome la más cada día más estaba. Y vos querías interrumpir. ¿La interrumpir? No, es que no quieren interrumpir. ¿Por qué no le cuentan por Rosana? ¿Cómo me conoce a mí? Disculpe, pero yo a usted no le pongo. No, no me conoce. ¿Por qué no me decía eso cuando fuimos a traer agua para el café? Cuando lo vimos por allá que llegó René. No me acuerdo. ¿Qué pasa, Adi? Sí, es de que no, no me acuerdo. Cuando me regaló a aquella nona que con tanto amor me la dio. A la nona. Yo no le regalaba a la nona. No, vamos a ver. Aquella nona que estaba platicando. ¿Y por lo visto qué es la postre? ¿Ya te platicaba? La de 60, 90, 300. Sí. No, pero esta vez pasó desde siempre. Pues sí, no le va a contar. Yo no sé de qué habla usted. No, yo no sé, pero ya me dio tu palabra. No, es que lo mismo. Pero es que yo no sé de qué habla usted. Por lo visto entonces René no se equivocaba, no se equivocaba. ¿Querés que te lo diga así de un solo? Dígame. Yo la vi como unas dos veces a ella, me gustó. Y hasta que le pedí que sea de una novia, y así de buenas a primeras me dijo que sí, que iba a ser mi novia. Espera, yo no le he dicho eso. No, no me dio que sea de una novia. Yo ni una había andado con usted. Y yo todavía diciéndole que le iba a respetar, que no le iba a robar un beso hasta que fuera a platicar con sus padres. Mentira, yo a usted ni lo conozco, hombre. No, tal vez no me conoce ahorita porque yo la respeté, tal vez con él si ya hubiera un beso. Imagínate, don Ramón, yo diciéndote. Usted que le cree mentiras, si yo a él no lo conozco ni sé de qué está hablando. ¿Pero por qué dije de la novia y si la han dado? Yo no sé de la novia, a ver quién se me había dado. Dígame, cuéntale cómo cuidaba aquella florcita que le regalé. ¿Cuál florcita? No le olvides la florcita también. No, es que se le olvida todo, se le olvidó todo. Mira, Roxana, pero ¿qué le vas a aclarar? ¿Esto por qué? Aclárale, aclarale. Yo no sé de lo que hable. Preguntarle qué soy yo para ella, pues. Bueno, a mí René me dijo que era novia tuya, yo quisiera que ella lo diga a ver si de verdad es novia tuya o no. Ay, la verdad, yo no sé de qué están hablando ustedes. No, no, es como le conviene, ¿verdad? Dice, mira, bonita, mira, pero mira, con los dos querían andar a mismo tiempo y yo teniendo un montón de problemas por culpa de ella. ¿Y usted para qué ande de mujeriego? No, lo que pasa es que por mujeres como usted. Ah, por mujeres como usted. Por eso es, porque si... Por mujeres como ella andando así. Sí, por eso, porque... No, 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 no. Yo no sé de qué habla él, hombre. No, no sabe, volteéme a ver. No sé de qué habla. No, no, no me acuerdo de nada. No, no sé, no sé, no sé. No, si no sabe nada. No sé de qué me habla usted. No sabe, no se recuerda, le falta la memoria, pero sí tiene memoria para aceptar dos novios y saber cuántos a la vez, porque con dos se ha juntado ahorita. Disculpe, pero yo con usted no he andado. No, no he andado porque yo la respeté y le dije no. ¿Le respeté? Si usted tiene su esposa, ¿cómo voy a poner que voy a entrar con usted? Tenilla, pero gracias a usted la perdí. Tenilla tiene. No, no la tengo ya. Usted dice que no, usted con esa paja me viene. No, no es paja. Mira Roxana, por la verdad, yo necesito una explicación aquí. Necesito una explicación por... Yo tan ilusionado que estaba con ella. Porque yo quería la paja que usted decía que mi novia la piel, imagínate. Sí, lo mismo es, pero por lo visto no era así ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la verdad, usted me gusta bastante, pero tampoco yo voy a estar rebajando. Así que me ande viendo la cara con otro cualquiera, ¿no? Clarita es bobo, Cris. No es que es cierto, vos va a creer que... A mí me decía una cosa, a ver si no al mismo tiempo con vos. Tal vez después de que estaba de estar con vos, llegaba donde yo y yo allí dedicando. A mí me dijo ella que ella me quería, que yo le gustaba bastante. Ay, que los dos se creyeron eso. Si a los dos los tuve de... No, 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 no. Por eso es que no les vienes a los dos. Pero mira, como dicen que en el frasco más presente está lo peor. Por eso, pero más gente. Es que ella me dio dinero y todo eso. Rápido me lo envolví. ¿Sabes qué? Si le di dinero, pero yo que me acuerdo le dije que me lo pagaron. ¿Le lo diste prestado? Pues mire que aquí está su dinero, ve. Venga, de ahí se queda con los demás, ¿eh? Venga, los papis. ¿Qué dije? Los echamos juntos. No, viéndolo bien. Está bonita. Está bonita. Pero mire viejo usted. No es chico padre, ya tenemos las cancanitas. Ojalá pobres otros... Bueno, me siento bajo al decir pobres otros bobos que estén envueltas con su belleza. Por eso igual ustedes. ¿Sabes qué? Deme ese dinero que yo creo que ando... No, yo ando desde uno de diez días. Ay, le voy a traer el muerto. Ay, le voy a traer el muerto. Mira, me voy a traer el muerto. Esa bichita no te trae el muerto. No me lo trae. Mirala. Mirala. Te ve bonita la condenada, pero es tremenda. ¿Cómo? ¿Qué bicicleta mal freneada? Eso solamente pesa o el otro se los ha sacado o el otro bobito que encontró. Yo digo. Yo estoy así y piensa. No, no vale la pena, no vale la pena. Sí. Ah, son diez pesos. ¿Por qué teníamos diez de ganancias? Nada.